Vamos ahora con el tema electoral porque Venezuela se prepara para los comicios el próximo 7 de octubre. Mientras tanto los candidatos a la presidencia recorren el país como parte de su campaña electoral. Una información que nos tiene Madelén García. Sí, hola, estamos en Cumaná, en el oriente venezolano. En el día de ayer el candidato presidente Hugo Chávez llegó a esta zona, a esta región del estado Sucre porque hoy en la tarde tiene su acto de campaña con esta parte de la población. Recordemos que faltan meses y medio para las elecciones presidenciales. A su llegada conversó con los medios de comunicación y en todas las informaciones que dio habló sobre el financiamiento que actualmente recibe el candidato que lo adverce, Enrique Capriles Radonsky. En este sentido confirmó que estaba siendo financiado por banqueros que se encuentran en estos momentos prófugos del país pero además también están movilizándose en aeronaves que pertenecen a estos banqueros. Escuchemos lo que dijo el presidente Hugo Chávez y candidato a la presidencia. Él es el candidato de Carmona, es decir, de esa élite y cúpula más radicalmente de derecha de Fede Cámara. Él es el candidato del imperio yanqui. O sea, por eso, eso no es para extrañarnos, ¿no? De que se mueva en aviones, que lo apoyen millones y millones de dólares de banqueros prófugos y otros que no están prófugos, que están aquí, ¿no? Grandes empresarios, su propia familia, una familia de mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Entonces, la denuncia, estoy seguro que es cierta, pero agrego que no debe extrañarnos. También el candidato presidente Hugo Chávez tiene arriba en las encuestas entre 15 y 20 puntos lo que hace que exista el plan internacional para el desconocimiento de los resultados de llegar a ser reelecto mandatario de este país. Escuchemos lo que dijo. Ellos se están preparando para inundar al mundo de la mentira. Ganamos. Y exigimos que se diga la verdad. Y cuando vengan los resultados, fraude. El tirano Chávez, ya me imagino el Departamento de Estado, ya me imagino la extrema derecha mundial, ya me imagino a CNN, etc. El tirano Chávez perdió y no acepta el resultado y hizo un fraude. Es muy peligroso eso. Dijo además el candidato Hugo Chávez que no está solo, que lo acompaña a un pueblo, pero además tiene un apoyo internacional en los países que están en el ALBA, en la UNASUR, MERCOSUR y también en otras latitudes del mundo que apoyan y respaldan el gobierno bolivariano. Hizo además un llamado a los sectores que lo adversan, a los sectores democráticos, a que continúen con el juego de la democracia y que eviten estar en esta aventura de desconocimiento. Con esta información retornamos el pase a los estudios. Desde el oriente del país, Madeleine García.